Muchas gracias, efectivamente desde Puerto Cortés se informamos a esta hora del día donde desde aduana ha salido una información muy importante y de último minuto es que la operadora portuaria centroamericana OPC queda fuera del proceso de licitación de rayos X para la aduana en Puerto Cortés, es lo último que nosotros podemos informarle ya que la aduana de Puerto Cortés o la administración aduanera de Honduras está en el proceso de licitación para poder obtener los rayos X en esta ciudad puerto sin embargo esta empresa que ha estado plasmada desde hace muchos años en esta ciudad queda afuera debido a que esta empresa tiene ya varias actividades y por lo que no puede entrar según el BID en nuestro país según la información que se ha dado reiteramos OPC, la operadora portuaria centroamericana queda afuera luego de la confirmación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y también es oficial desde la administración aduanera serán las autoridades de aduana como debe ser el licenciado Fausto Calix quien hasta el momento pues no ha dicho nada y no ha dado ningún tipo de información sobre esto además esto es confirmado ya pero la administración aduana no ha dicho nada pero por lo pronto creo que sí va a decir algo después que vea toda esta información esto es exclusivo, esto es meramente confidencial de las fuentes que nosotros hemos obtenido esta información reiteramos queda afuera la operadora portuaria centroamericana del proceso de licitación de rayos X debido a que aquí se manejan otro tipo de situaciones según lo han mencionado esto es lo que nosotros podemos informarle desde Puerto Cortés para Canal 6, Vágeno Fajardo